¡Hola! Aunque sé que el amor ciego es, llámenme el triste de una vez Mi hogar yo triste lo encontré, pues ya perdí toda mi fe El silencio me dice que se fue, llámenme el triste de una vez Entre paredes lloraré, y a Dios yo me resignaré Si no hay esperanza de tu amor, llámenme el triste desde hoy Tristes memorias lloraré, su amor yo no recordaré Si he de querer sin ser querido, llámenme el triste desde hoy Entre paredes lloraré, y a Dios yo me resignaré Para mi compadrecito, para Dani, y a Dios yo me resignaré Si no hay esperanza de tu amor, llámenme el triste desde hoy Tristes memorias lloraré, su amor yo no recordaré Si he de querer sin ser querido, llámenme el triste desde hoy ¡Arriba, Jerry! ¡Puro Cabanelli! ¡Puro Cabanelli! ¡La música pesada! ¡Para Lore! ¡Mi compadre René! ¡Un abrazo! ¡La Lucita! Gracias, un saludo para toda la raza que anda tejaneando y pisteando esta noche ¡Arriba las Tecates! ¡Puro Farway! Y esto sigue todavía Vamos a darle, claro que sí También la raza nos pidió mucho por ahí Gracias a toda la raza que estuvo por ahí Platicando a través del Facebook Muchísimas gracias a toda esa raza que estuvo apoyando este gran evento del Recuerdo Aquí en el Farway Roteo no podía ser menos Así es que en esta noche, para todos los que pidieron la música fina, aquí está ¡Gracias!